Mediante el programa Unidos y Podemos, los domingos de 7 a 8 de la mañana, nos vemos en el programa Unidos y Podemos y reprise el lunes de 6 a 7 de la mañana, con los casos sociales más sonados de nuestro medio. Esa sonrisita de niño es impresión de recibir su regalo, también por parte de la madre. Bien, la mamá también dijo lo siguiente, va a regularizar, ya lo va a nombrar padrino de promoción de primaria, ya está casi encaminado a todo esto. Un padrino. ¿Y qué estás buscando ahorita? Un padrino. Un padrino. Chao. Chao. Soy tu padrino, en otras palabras, soy tu segundo papá. Que más conservas ahorita, ya hijadita, muy bien, ese es para ti, ¿ya? Ese es Francisco. Para los panchas, no es el Francisco. Entrégalo oficialmente ya a tu hijadito. Martincito, ¿este era tu sueño tener una bicicleta? Sí. Sí. Chao, chao, padrino. No les encantaría tener un ahijado, pues les tengo muy buenas noticias. Tenemos cinco candidatos, cinco niños más, que están en espera de un padrino. Ahora, de todo corazón, les pido que observen a los cinco niños que aparecen en las imágenes y pueda elegir usted a uno, a un ahijadito que usted pueda padrinar. Para mayor información, por favor, llámenos a los números telefónicos que aparecen en la pantalla. Los adultos somos responsables de ayudarlos a sentir, pensar, actuar y amar. Hoy por mí, mañana por ti. Yo lo he prohibido. Pero el director me ha dicho que no entre. Ya tengo máquina y produzco más. Y aparte de producir más, sin abandonar a mis hijos, ya tengo ingresos económicos para mis hijos. Hola, papito. ¿Cómo estás? Bueno, yo te diría que tengas fuerza, porque algún día sí o sí vas a poder recuperar la vista. Y todo eso que quede asentado en el audio, señor abogado. Por favor, guarde la compostura respecto a la resolución. ¿Se encuentra conforme o no se encuentra conforme? Ya le he señalado, señor juez, no me encuentro conforme. Gracias al auspicio de las empresas, data a servicios, todo para suministros de cómputo y servicios. Quiero un Arequipa, trescientos sesenta y cinco. Empresa de transportes, Sur Andino. Y bufete jurídico, JB Asociados. Pasaje Choquehuanca, ciento treinta y siete. Pasaje Choquehuanca, ciento treinta y cinco. Pasaje Choquehuanca, ciento treinta y cinco.